Noticias del Táchira Pero son hombres y mujeres formados en todos los niveles Con una finalidad humanista Una finalidad socialista Y que estén dispuestos a servir al pueblo tachirense Agradecido porque Esto decía el ciudadano gobernador A partir de enero empiezan a cobrar una mejor remuneración Van a cobrar más que un sueldo mínimo Se les aumentó las primas en los diferentes indicadores Ya un funcionario está sobre los 109.000, 110.000 bolívares Bueno, es la única policía también que se le otorga Se le otorga la comida gratis al funcionario Aún también otorgando el bono de alimentación socialista en efectivo Esto solo tiene la policía del Estado Táchira Esto solo es en revolución Y agradecido con el gobernador Porque es el único gobernador a nivel nacional Que se evite de policía Y que es leal a esta institución Y agradecido porque es también el otro gobernador Que nos dio la oportunidad a nosotros los policías De gerenciar esta institución Y es mi gran compromiso de la Junta de Dirección Con el pueblo, con el ciudadano gobernador Y con Dios de representar dignamente Con nuestra función policial Esta institución Un año difícil que tengo ya aquí en la gestión de la policía Con la confianza y la responsabilidad Y sobre todo ese voto de confianza Que me dio el ciudadano gobernador De dirigir mi policía Para mí una responsabilidad de dirigir más de 3.000 hombres Y una responsabilidad con el pueblo táchirense Con este pueblo táchirense tan exigente Logro repotenciación de patrulla Repotenciación de unidades motorizadas En la parte social del policía Teníamos más de 20 millones en ayudas Al funcionario policial Últimamente se le consideran dos prótesis A dos funcionarios policiales Que tuvieron accidentes laborales Que están sobre los 6 millones de bolívares Y esto se logra en revolución Con una buena gestión que hacía haciendo la policía También exhortamos al pueblo táchirense Que cumpla con el decreto 511 Que cumpla con la ley de tránsito terrestre Porque yo sé que ahorita el beneficiado Al colocar las multas es la policía del Estado Y con esos ingresos que gracias al ciudadano gobernador Llegan directamente a la policía Hacemos gestión social para el funcionario policial Que haya sufrido algún accidente laboral Mira, agradecido, pidiéndole a Dios Bueno, tener un feliz año Bendiga a todos estos oficiales, supervisores Y comisionados de la policía del Estado Táchira Y empezar un enero con ánimo, motivado Porque tenemos un mejor premio Un mejor sueldo Tenemos unas buenas primas Y esto nada más gracias a la gestión del ciudadano gobernador Y más compromiso todavía con el pueblo táchirense Noticias del Táchira